¿Cómo están amigos? Aquí les presento a la gallina famosa, la gallina bataraza. Y están comiendo al lado del famoso Víctor, que está dormidamente, sin que nadie le moleste. Miren la gallina bataraza, que está comiendo. Aquí le llamamos morocho, en otros países puede ser maíz, pero aquí se les alimenta. Está el gallo, también saludando a la cámara. Coman, coman, coman pollitos, coman. Despiértelen al youtuber Víctor, despiértelo. Aquí está la famosa gallina bataraza, al que no le conoce, es la famosa gallina bataraza. Está comiendo. Coman, coman, coman. Gracias amigos, bendiciones, hasta la próxima. Saluda a la bataraza, adiós.